Hola, bienvenido. Hace más de un año publiqué la entrada que estás viendo, trucos y recetas para hablar de Eloquent. Esto es en mi plataforma, en cursosdesarviosweb.es, y lo que voy a hacer en este vídeo es compartir contigo toda esta entrada para leerla con calma y para que puedas ver lo que podemos hacer con Eloquent y lo que podemos dejar de hacer, porque no solo lo que podemos hacer, sino lo que podemos dejar de hacer si estamos haciendo algo mal. Estoy seguro que a lo largo de esta entrada encontrarás alguna cosa que no conoces y que te pueda ayudar en tu día a día como programador Laravel. Además, tienes aquí un enlace para tener una pequeña introducción a Laravel Eloquent si no sabes nada acerca de Eloquent. Esta entrada te la dejo en la descripción del vídeo para que la puedas leer con calma. De todas formas, te invito a que sigas conmigo en este vídeo para que puedas ver todo lo que te voy a estar explicando. Vamos a empezar con los casos cuando estamos añadiendo condicionales y estamos llevando a cabo un filtro con un scope filter. En este caso, lo que estaríamos haciendo es añadiendo este método a uno de nuestros modelos para aplicar un filtro personalizado y muchas veces lo que hacemos es añadir condicionales dependiendo si viene un valor en el request. Y esto funciona. Este código de aquí funciona, pero no es lo mejor, porque en Laravel, cuando estamos trabajando con el builder, tenemos opciones mucho mejor que no tener que estar haciendo condicionales, ya que los condicionales al final lo que hacen es ensuciar nuestro código y hacer que sea difícil de leer y difícil de mantener. Obviamente, de vez en cuando hay que utilizarlos y son muy útiles, pero si vamos añadiendo condicionales y los vamos anidando y los vamos volviendo complejos, al final nuestro código deja de ser un código de calidad. En lugar de añadir estos condicionales, lo que podemos hacer es lo que te voy a mostrar aquí abajo, que es básicamente utilizar el método when. El método when va a ejecutar el callback en base a que si esta condición se cumple o no. Si viene el título en el request, se va a ejecutar todo esto de aquí. Si viene el category ID en el request, se va a ejecutar todo esto de aquí. Y de esta forma no tenemos que andar añadiendo condicionales. Con este código, que queda mucho más limpio y es mucho más fácil de leer, conseguimos exactamente el mismo resultado. En Eloquent tenemos también accessors y mutators, que son muy interesantes, pero a partir del Laravel 9 tenemos una opción mucho mejor que no definir getters y setters, y esa opción pasa por retornar directamente un atributo. Fíjate que aquí lo que hacemos básicamente es retornar el nombre del usuario y lo vamos a hacer generando una especie de propiedad al vuelo en nuestro modelo, que va a ser la propiedad author. Con esto vamos a obtener el author y con esto lo vamos a establecer. Y vamos a poder sacar la información fácilmente. Y esto funciona. Pero tenemos una opción que sería esta de aquí, que es mucho mejor y aparece a partir del Laravel 9, que es definir el método author, diciendo que va a retornar un EloquentCashAttribute y aquí tenemos la instancia del atributo, donde también podemos utilizar de forma con el método estático make y obteniendo el mismo resultado, podemos definir el get y el set, donde en el get vamos a retornar la información y en el set la vamos a establecer. Conseguimos el mismo resultado, pero nuestro código queda mucho más limpio. En lugar de tener dos métodos, con un método es suficiente. Otra cosa interesante son los timestamps. Muchas veces heredamos bases de datos de otros proyectos o por error se han generado una serie de columnas con las que no queremos trabajar, como son los timestamps. Lo que podemos hacer en nuestros modelos Eloquent es directamente definir el atributo timestamps en false y con esto vamos a poder decir que no queremos trabajar con los timestamps. Otro tema interesante es el método boot de los modelos Eloquent, el cual nos permite interactuar con nuestros modelos cuando algún evento ha sucedido. Y aquí tenemos todos los eventos que tenemos disponibles. El evento creating, mientras se está creando un recurso, created, una vez se ha creado, updating, cuando se está actualizando, updated, cuando se ha actualizado, saving, cuando se está guardando, sea crear o actualizar, saved, cuando se ha creado o se ha actualizado, pero se ha guardado, restoring, restored, deleting, deleted y force delete. Bien, en cualquiera de estos puntos vamos a poder trabajar y vamos a poder hacer lo que necesitemos utilizando nuestros modelos y esto nota mucho poder. Pero también es cierto que tenemos que tener cuidado porque todo esto también es peligroso, ya que muchas veces queda en algo súper transparente, no lo percibimos porque cuando vamos a trabajar con el modelo directamente desde un controlador, una acción o un repositorio no estamos viendo este código y esto puede hacer que pase desapercibido para el programador y que pueda ocasionar algún tipo de error o directamente duplicidades. Otro tema interesante es el guardado pero sin ejecutar eventos, en este caso con saveKidly. Lo que hacemos con esto es que, aunque tengamos eventos definidos en nuestros modelos, como puede ser cualquiera de estos eventos, si hacemos el guardado con este método de aquí, se va a guardar el registro pero no se va a ejecutar ningún evento, es decir, el modelo queda intacto, no se modifica con los eventos que puedan existir. Así que esto también es una funcionalidad muy interesante para cuando queremos llevar a cabo algún guardado o alguna operación pero no queremos disparar los eventos. Otra cosa interesante son los métodos XORI, que básicamente son los métodos como find or fail, el cual nos va a buscar un registro o va a generar una excepción de tipo model not found, un 404, cuando el registro o el modelo no exista. Otro caso sería first or create. Busca un modelo por los atributos pasados en el primer parámetro, si lo encuentra lo retorna, en otro caso lo crea y lo guarda en base de datos, haciendo uso del primer y el segundo parámetro. Bien, entonces aquí lo que haría básicamente es, va a intentar buscar en la tabla de categorías una categoría con el nombre categoría 1, si la encuentra la va a obtener, y si no la encuentra la va a crear, utilizando como nombre categoría 1 y como descripción categoría 1 description. Otro método interesante es el método first or new. Este es similar al find or fail, pero con la diferencia de que el modelo no será persistido en base de datos, sino que vamos a tener que llamar al método 6 para poder hacer el guardado en base de datos. Aquí lo que vamos a hacer es un first or new, es decir, el primero o crea uno nuevo, pero sin que quede guardado en base de datos. Y la funcionalidad es la misma, va a buscar por lo primero que le pasemos, por el nombre, si lo encuentra nos lo va a retornar, y si no lo encuentra va a crear una distancia, pero sin persistirla en base de datos. Para guardarla vamos a tener que llamar al método save. Otro caso interesante es el método first or, y aquí este seguramente no lo hayas visto mucho, y si lo has visto, pues ya te digo yo que no es muy conocido. Busca un modelo, en caso de encontrarlo, podemos utilizar una closure para hacer lo que deseemos, crear un registro u obtener un no por defecto. En este caso fíjate que buscamos una categoría por el nombre categoría especial, y va a decir que la obtenga, y si no la obtiene, vamos a quedarnos con la primera categoría. Es decir, category siempre va a tener un valor, o esta con este nombre, o la primera que se encuentre en la base de datos para el modelo category. Otro método interesante que yo utilizo mucho es el método update or create. Este método es ideal para operaciones de CRUD, ya que podemos crear una acción que haga una operación upset, update, or insert. Es decir, vamos a crear una categoría utilizando el modelo category, update or create, y vamos a decir que queremos actualizar o crear, y vamos a actualizar por este nombre. Si ya existe la categoría con el nombre category1, la vamos a actualizar utilizando esta descripción. Si no existe, la vamos a crear utilizando este nombre y esta descripción. Otro tema interesante es guardar modelos y sus relaciones. Si en algún momento necesitamos guardar modelos con sus relaciones en Eloquent, lo mejor sin duda es utilizar el método push de la siguiente forma. En este caso, creamos un usuario con las factorías, y creamos una categoría utilizando el método first or create. Si existe ya con el nombre test, la obtenemos, si no, la creamos. A continuación, vamos a crear un post que va a estar vinculado a la categoría y también al usuario. Así que en este punto ya lo que tendríamos es un usuario, tendríamos una categoría y tendríamos un post. Ahora vamos a decir que el post es el primer post que hayamos obtenido, y lo que vamos a hacer es actualizar el título del post y actualizar el nombre de la categoría. Cuando hacemos estas operaciones, que son operaciones para diferentes modelos, para el modelo post y para el modelo category, lo que podemos hacer para guardar toda la información es utilizar el push. Y con esto vamos a actualizar toda la información. Todavía tenemos mucho más. Ahora, por ejemplo, fíjate, detectar si un modelo se acaba de crear. Es lo que nos permite saber si un modelo se acaba de crear. Esto es especialmente útil si utilizamos el método update or create, ya que nosotros en ese momento no tenemos forma de saberlo, ya que el update or create puede crear o puede actualizar. Por suerte para nosotros, la propiedad wasRecentlyCreated va a ofrecernos toda esta información. Fíjate, creamos una categoría o la actualizamos con el método update or create. En este punto no sabemos si se ha creado o si se ha actualizado, pero podemos utilizar esta propiedad wasRecentlyCreated para saber si se acaba de crear o si se ha actualizado. Y en cada uno de los puntos vamos a poder llevar a cabo una operación. A veces, cuando creamos un usuario y estamos utilizando el método update or create, lo que queremos hacer es enviar una notificación. Y estos puntos son realmente interesantes para saber si el modelo se acaba de crear o si se ha actualizado. Otro tema interesante, detectar si un modelo ha cambiado. En este caso, tenemos el método isGirty. IsGirty nos informa acerca de si el modelo ha cambiado en algo. Podemos hacerlo contra el modelo en su totalidad o contra algún atributo. Por ejemplo, update or create de una categoría. Obtenemos la categoría, la creamos o la actualizamos y hacemos el isGirty. Aquí nos dice que es false. Bien, no ha habido ningún cambio. Cuando cambiamos el nombre de la categoría porque era Laravel y ahora ponemos Laravel 9, isGirty nos retorna a true. Si hacemos el isGirty contra el nombre, que sería este de aquí, nos va a seguir retornando a true. Pero si lo hacemos contra la descripción que no se ha modificado, nos va a retornar false. Y esto es muy interesante para saber si algún atributo del modelo ha cambiado y en caso de que haya cambiado, poder llevar a cabo alguna acción, ya que muchas veces es un requisito llevar a cabo alguna operación de este tipo. Otros métodos interesantes que tenemos son los métodos WHEREX. Eloquent nos permite hacer uso de métodos mágicos que realmente no existen en ningún lugar. Bien, esto se hace con los métodos mágicos de PHP y Laravel los tiene implementados para poder conseguir toda esta funcionalidad. Tenemos algunos, pero te voy a mostrar muchos más. Aquí fíjate que lo que podríamos hacer es obtener un post por el title y en lugar de hacer un WHERE COLUMN TITLE es igual a Laravel Eloquent, podemos utilizar el método WHERE TITLE. Lo mismo con el nombre, con el año, con el mes, con el día, con el tiempo y con la fecha. Fíjate que cuando vamos a trabajar con columnas que van a ser de tipo timestamp, como son CREATED ATT, UPDATED ATT o cualquiera de estas, vamos a poder utilizar los métodos mágicos que aplican a año, mes, día, tiempo y fecha. Esto no significa que tengamos una columna year, month, date, time o date en la base de datos, ni mucho menos. Significa que estamos haciendo una consulta sobre la columna CREATED ATT para el año 2023 o para el mes de la columna CREATED ATT 1, para el día de CREATED ATT 1, para el tiempo y en esta hora o para la fecha y en esta hora. Es decir, vamos a poder utilizar lo que necesitemos contra una columna indicándole un valor. Otra cosa interesante que tenemos en Eloquent son las réplicas de modelos. En algunas ocasiones necesitamos crear modelos que contienen información igual o muy parecida a otros. Para llevar a cabo esta tarea lo mejor es hacer uso del método replicate. Fíjate, tenemos un modelo category donde es la primera categoría que tenemos y lo que hacemos es decir que la nueva categoría va a ser category replicate. Con esto tenemos una nueva instancia. A continuación decimos que new category name va a ser igual a new category añadiendole un random y hacemos el guardado. Con esto tendríamos una nueva categoría. Ahora lo que haríamos es algo parecido a los posts. Fíjate, obtenemos el primer post y vamos a decir que el nuevo post es post replicate pero no queremos replicar el category ID. Así que hacemos el step. Con esto va a pasar que el category ID de este nuevo post va a estar en null. Así que no vamos a tener un category ID. A continuación podemos establecer el title, podemos establecer el category ID y podemos hacer el guardado. Bien, todo esto es muy interesante y te aseguro de que llegan momentos en nuestra vida como programador que tenemos que tirar de este tipo de lógicas para no tener que reinventar la rueda y son realmente interesantes. Otro tema interesante sin duda y que necesitamos conocer porque yo me encuentro con absolutas barbaridades en mi día a día como programador es el tema de los problemas de Eloquen N+,1. Y esto al final viene a ser que no cargamos de forma correcta las consultas, las relaciones de los modelos y ejecutamos bucles donde se van a generar miles y miles y miles de consultas. Para evitar esto tenemos que hacer algunas cosas pero déjame primero que te ponga el caso de lo que no tenemos que hacer. En Eloquen podemos obtener un modelo y acceder a sus relaciones de la siguiente forma. Obtenemos un usuario y recorremos todos sus pods. Lo que va a suceder con esto es que por cada pods que se ejecute en este bucle, por cada pods que tenga el usuario, se va a ejecutar una consulta adicional a la base de datos. Si tiene 200.000 pods se van a ejecutar 200.000 consultas. Bien, para evitar esto lo que podemos hacer es simplemente hacer la carga perezosa que nos ofrece Eloquen y definir qué relaciones queremos cargar. Fíjate que en lugar de hacer esto de aquí, que hacemos el final file, podemos hacer esto de aquí, es decir, user withPostFindOrFail. Con esto hacemos exactamente lo mismo pero haciendo la carga perezosa con el método with vamos a hacer que los pods vengan precargados y de igual que el usuario tenga un pods que tenga 1.000 que tenga 200.000. Se va a llevar a cabo una consulta adicional para poder obtener todos los pods. Por si fuera poco, si seguimos bajando verás que también tenemos la posibilidad de seleccionar columnas, es decir, no tenemos que hacer la carga de los pods con todas las columnas que podamos tener ya que a lo mejor solamente queremos el identificador, el título y el categoría ID, por ponerte algún caso. Importante paréntesis en este punto, cuando vayas a obtener una relación de una relación, es decir, por ejemplo, la categoría de un pods, vas a tener que incluir también la foreign key porque si no la incluyes, el modelo que vas a solicitar, en este caso el modelo category, no va a llegar porque no se va a poder hacer el match con los valores. Bien, así que tema importante, cierro paréntesis. Dicho esto, si queremos seleccionar columnas con el método with, simplemente tenemos que poner pos, dos puntos y a continuación separados por una coma las columnas del modelo que vamos a querer incluir. Con esto, vamos a poder obtener toda la información sin tener que exceder a aquella información que no necesitemos. Si solo necesitamos el título, pues solamente el título. A continuación vamos a ver un tema muy interesante, deshabilitar lazy loading. Si no prestamos atención a la carga de relaciones en Eloquent, es posible que tengamos un problema de consultas N más 1. Imagina que tenemos que mostrar un listado de pods y su categoría al lado del título. Si no realizamos la carga pereciosa del modelo category con Eloquent, por cada iteración tendremos una consulta para cada categoría, como ya hemos comentado. Algo que arruinará nuestra aplicación a la que tengamos muchas visitas. Para evitar este comportamiento, podemos decirle a Eloquent que directamente no permita esta característica y que si sucede, que lance una excepción. En este caso, fíjate lo que haríamos. En el app de Service Provider, lo que haríamos es prevenir que puedan suceder este tipo de cosas. Y simplemente añadiendo este código en el método boot, tenemos suficiente. Adicionalmente, podemos pasarle un booleano al método Prevent Lazy Loading, que es básicamente para decirle si queremos que lance excepciones o no queremos que lance excepciones. Si le pasamos, por ejemplo, app is local, cuando estemos en un entorno local, que va a ser true, sí que lanzará excepciones, pero en otro caso no las lanzará. Otro tema interesante son los chunks. Cuando estamos trabajando con Eloquent, muchas veces tenemos que iterar grandes cantidades de datos. Y eso al final lo que supone es que tengamos, entre otras cosas, un gran consumo de memoria. Si tenemos que hacer una iteración para 50.000 registros, va a ser un trabajo muy complejo y seguramente nuestro servidor tenga algún tipo de problema. Para solucionar este tipo de problemas tenemos varias opciones, pero una de ellas es utilizar chunks, diciendo que vamos a poder obtener las categorías, pero vamos a tenerlas de 100 en 100. Esto muchas veces es muy interesante para poder enviar correos. Si tenemos que enviar correos en masa y no queremos enviar, por ejemplo, 5.000 correos de golpe, lo que podemos hacer es utilizar un chunk para decir, bueno, enviamos de 100 en 100, de 90 en 90, de 50 en 50, y aquí vamos a recorrer esa información. Si volvemos a temas anteriores, estábamos hablando de que muchas veces heredamos base de datos que no son nuestras. Y esto, bueno, como digo aquí, modificar los timestamps es algo bastante común. Esto suele ser algo que necesitamos cuando la base de datos es heredada de alguna aplicación que debemos migrar. Si las columnas create.at o update.at tienen otros nombres, Eloquen no va a saber cómo gestionar los timestamps. Por suerte, en Eloquen podemos ajustar nuestros modelos de la siguiente forma, es decir, decirle que create.at va a ser esta columna y que update.at va a ser esta columna. Y aquí vamos a poder definir los atributos, en este caso los casteos, dates, que ya no está disponible en las nuevas versiones, aquí ya tendríamos que utilizar directamente los cache en la Arable 11, para decir que fecha alta va a ser un cache de tipo date o un timestamp y fecha modificación va a ser exactamente igual. Algo parecido podemos hacer cuando trabajamos con borrados lógicos, con soft deletes. Simplemente definimos la constante delete.at con fecha borrado y aquí podríamos utilizar los casteos para decir que fecha borrado va a ser un timestamp o va a ser un date, como nosotros necesitemos. Algo muy interesante también es utilizar rutas haciendo uso del método withTrasher para poder obtener registros que han sido borrados de forma lógica en nuestra base de datos. Esto es así porque muchas veces cuando trabajamos en nuestro listado, y sobre todo para administradores, si los administradores necesitan leer la información que tiene un borrado lógico aplicado, es decir, la columna delete.at está con una marca del tiempo, no podemos acceder a esa información a no ser que cambiemos cómo funcionan las rutas y reinventemos un poco todo. Por suerte para nosotros, en Eloquent tenemos la posibilidad de añadir el método withTrasher a las rutas y con esto, aunque la categoría esté borrada de forma lógica, vamos a poder acceder a ella. Y como te digo, esto es muy interesante cuando estamos mostrando información, sobre todo a administradores. Además, desde Laravel 9.35 podemos hacer lo mismo, pero en este caso también el withTrasher lo podemos aplicar a una ruta Resolve en su totalidad o para algunos de los métodos que necesitemos, Show, Edit, Update, Destroy. Vamos por la mitad y fíjate que hay un montón de información, pero es una entrada muy grande que creé hace mucho tiempo y que quería compartir porque me parece muy interesante y estoy seguro de que a muchos les va a servir, a muchos nos va a servir para poder aplicarlo en vuestro día a día. Otra opción que tenemos en Eloquent es obtener muchos con el método find. Muchas veces pensamos que el método find es para obtener un registro y esto no es así. Como digo aquí, seguramente no lo sabías, pero el método find de Eloquent, además de permitir identificar por un elemento, nos permite también pasar un Array. Es decir, si le pasamos un Array en lugar de retornar un único registro, va a retornar todos los que tengan los IDs pasados. En este caso nos retornarían las categorías 1, 2, 3, 4 y 5. Si seguimos bajando, además de esto, podemos especificar qué columnas queremos obtener con el método find. Es decir, post find1, podremos pasarle también un Array y aquí decir las columnas que necesitamos, la columna ID y la columna Title. Y esto, como te imaginarás, nos va a retornar en este caso el post con ID1 y solamente las columnas ID y Title. Además, en el método findOrFile también podemos decir qué columnas necesitamos, exactamente igual que hacemos con el método find. Otra cosa súper interesante es boot para cada trait en Eloquent. En este caso, en Eloquent podemos hacer que cada trait ejecute su propio método boot. Imagina que tenemos un trait llamado HighUser, como tenemos aquí, que queremos añadir a aquellos modelos donde exista una relación con un usuario, en lugar de ir añadiendo el método boot en cada modelo. Podríamos hacer lo siguiente en nuestro caso, sería el trait HasUser, que sería este trait, y vamos a tener que definir el método boot con el nombre del trait. Esto lo que va a hacer es que cuando registremos este trait en el modelo en cuestión, en un modelo post, o en un modelo article, o en un modelo que afecte a un usuario, automáticamente, cuando se lleve a cabo el creating, se va a establecer el user ID con el ID del usuario que está identificado. Y no vamos a tener que ir añadiendo esta lógica en todos los lugares donde podamos necesitar aplicar esta lógica. El trait automáticamente va a llevar a cabo esta funcionalidad. Otra funcionalidad interesante es el método wearRelation. Es un atajo de wearHash. Imagina que tienes usuarios con un país asociados en tu base de datos y deseas obtener los usuarios de un país concreto por el nombre del país. Utilizando el método wearHash deberíamos hacer esto. El modelo user, wearHashCountry, y aquí diríamos que la country, el nombre es España, y con esto estaríamos obteniendo todos los usuarios de España. En lugar de hacer esto, podemos utilizar el método wearRelation de la siguiente forma. Básicamente, lo que vamos a hacer es, vamos a decir que el usuario español, vamos a crear un usuario español, vamos a decir que España es este país, y vamos a aplicar toda esta lógica para poder insertar información. Una vez tenemos dos usuarios en España y tenemos un usuario en Francia, vamos a poder obtener la información de los usuarios franceses y de los usuarios españoles, y simplemente tenemos que hacer esto. Uso del método wearRelation, donde decimos que la relación country, la columna name, es Francia, y la relación country, la columna name, es España. Y el resultado es exactamente el mismo que con el método wearHash, pero, como puedes ver, es mucho más limpio y nos ahorramos un trocito de código. Otra cosa súper interesante que yo utilizo bastante es el método addSelect. El método addSelect nos permite generar columnas al vuelo. Imagínate que tienes un curso, como tengo yo en la plataforma, y quieres obtener la duración total del curso. Para ello tenemos las unidades, y en las unidades tenemos el tiempo que dura cada unidad. Es cierto que podemos decir el tiempo que dura un curso en base a un valor que nosotros le podamos poner, pero cada vez que añadamos alguna unidad o quitemos alguna unidad o actualicemos, vamos a tener que estar recalculando esta información. En lugar de hacer esto, lo que podemos hacer es una funcionalidad como esta, que es añadir una cláusula select adicional con una columna que se va a generar nueva, que va a ser totalDuration, y esto lo hacemos utilizando el modelo unit, selectRow, y hacemos el zoom de la columna duration, de lo que dura la unidad, y le damos el alias totalDuration. A continuación, lo que hacemos es decir que donde la columna courseID es igual a courses.id, que sería la columna que tenemos que hacer match, y hacemos el take de uno. Esto es tremendamente importante. Con esto, lo que vamos a hacer es generar para el curso que estamos consultando una columna adicional, totalDuration, que nos va a dar la información de la suma total de duración, que sería la duración en minutos que dura este curso basado en la suma de todas las unidades. Un poquito más abajo, tenemos una cosa también interesante, que es withDefault. El método withDefault nos permite definir datos por defecto a las relaciones de nuestros modelos. Imagina que cuando se registra un usuario, el país no es un campo requerido, o que lo has añadido más tarde a tu base de datos y ahora aparece en null. Si necesitamos establecer un valor por defecto, podríamos modificar la relación country en el modelo user. Y lo que hacemos aquí básicamente es decir que cuando vayamos a obtener el país del usuario, vamos a decir que el país, si no lo tenemos, va a ser unknown, es decir, desconocido. Es básicamente darle un valor por defecto para que no aparezca un valor en null. Muchas veces queremos obtener el último registro de un modelo. Podemos escribir una consulta o obtenerlo directamente con el método LettersOfMany. En nuestro caso vamos a ver cómo obtener el último comentario de una relación con POS. Fíjate que tenemos aquí los comentarios, donde tenemos todos los comentarios en una relación de tipo HeadsMany. Y para obtener el último comentario simplemente llamaríamos al método HeadsOne de los comentarios utilizando LettersOfMany. Y con esto vamos a poder obtener el último comentario. Prunable. Esto lo vimos en un vídeo anterior. Te dejo por aquí un enlace al vídeo, ya que lo vimos de forma completa y tratando tanto el tried prunable como el tried mass prunable y es realmente interesante para poder eliminar información que ya no necesitamos de nuestras tablas. Así que este caso lo vamos a saltar. SaveMany y SaveManyKillly. Cuando tenemos que relacionar múltiples modelos a un modelo existente podemos caer en el error de realizar la operación en un bucle. Y debemos entender que esa metodología realmente es errónea y provocará realizar demasiadas consultas a la base de datos. No es lo mismo realizar una consulta que realizar 300 consultas. Esto ya lo sabemos. Y aunque muchas veces parezca que no pasa nada, realmente sí que pasa. Y es que estamos haciendo mal uso de nuestros recursos. Lo que tenemos que hacer siempre es poner el foco en optimizar los recursos de nuestras aplicaciones y asegurarnos de que nuestro código es de la mejor calidad y que ejecuta código con las mejores prácticas y con el mejor rendimiento posible. No nos tenemos que pasar, pero sí que tenemos que tener en cuenta siempre que no es lo mismo algo que funciona que algo que funciona bien. En este caso, fíjate que lo que hacemos es crear tres comentarios y los creamos con una colección. Esto no persiste en base de datos, simplemente son tres comentarios. El comentario comen 1, comen 2 y comen 3. En lugar de guardar esta información directamente en base de datos, lo que hacemos es un save many de la relación de comentarios del post. Y esto lo que va a hacer es persistir la información en base de datos. Para este post va a guardar tres comentarios nuevos y va a hacer un save many. Al final lo que va a hacer es optimizar una consulta a insert para poder guardar esta información. Si quisieras guardarlo sin ejecutar los eventos de los modelos, pues puedes ejecutar este método de aquí y haría exactamente lo mismo, pero sin ejecutar los eventos como habíamos visto anteriormente. GetOriginal. Esto también es súper interesante. Algunas veces necesitamos saber qué información había originalmente en un modelo después de hacer una modificación. El método GetOriginal de los modelos de Eloquias nos permite hacer esto a través de un atributo del objeto completo. Por ejemplo, obtenemos un post que tiene el título post1. Si establecemos el título New Title Updated, cuando tengamos el original del title nos va a retornar post1 porque era el valor original. Y si obtenemos el GetOriginal de todo el post, vamos a tener la información que había originalmente en este post. Como digo aquí abajo, es importante tener en cuenta que el método GetOriginal nos dirá la verdad si no hemos utilizado el método save. Una vez hemos persistido los datos en base de datos, GetOriginal nos devolverá los datos actualizados. Así que esto tiene que ser siempre que no hagamos el guardado en base de datos. Algo relacionado es el método GetChanges, donde lo que vamos a poder obtener es, bueno, si necesitamos saber los cambios aplicados a un modelo una vez se ha persistido en base de datos, entonces debemos hacer uso de este método. Básicamente eso, tenemos un post, que sería el post con el título post1, bueno, establecemos este título con nuevo título actualizado y hacemos el guardado. Si hacemos el GetChanges, veremos que lo que ha pasado es que se ha actualizado tanto el título como el ATTAT, porque son los valores que han cambiado. El resto no ha cambiado porque no los hemos modificado. La fecha de actualización sí, porque cuando hacemos el guardado teníamos un timestamp y entonces se ha modificado. Otro tema interesante es cancelar operaciones de guardado utilizando eventos. Imagina que quieres poner un check en tus modelos para que si una condición no se cumpla, no se haga el cambio en base de datos, sea un alta, una edición o un borrado. Pues justo esto es lo que podemos hacer a través del modelo Boot. Podemos establecer el método Boot y decir, por ejemplo, que en el evento Creating, si el modelo no tiene el CountryEdit, hacemos un RetourFalse. Esto lo que va a pasar es que este modelo no se va a guardar en base de datos, porque como esto ha retornado False, significa que no quiere continuar. Y antes de que se haga el Save, no vamos a llevar a cabo esta operación y no se va a guardar este modelo en base de datos. Básicamente lo que hacemos es deshacer la operación. Otro tema interesante son los métodos RAW en Eloquent. Existen ocasiones en las que necesitamos ejecutar código SQL en nuestras consultas. Para ello podemos utilizar los métodos RAW del Builder del Arbel, tanto para el Quedy Builder como para el Builder de Eloquent. El método HavingRow al final aplica una cláusula Having, y el método SelectRow al final aplica una cláusula Select. Y con esto podemos ejecutar SQL para poder llevar a cabo consultas a veces más complejas que Eloquent directamente no nos permite. También tenemos el método OrderByRow, donde podemos hacer una ordenación y en este caso podemos aplicar este tipo de condiciones, este tipo de sentencias. Bien, puedes ver que los ejemplos utilizados con los métodos RAW de Eloquent son sencillos. Lo importante es entender el concepto. Con este tipo de métodos podemos solucionar muchos problemas llegado el momento, ya que como digo, a veces necesitamos ejecutar código SQL que es más complejo, y si no lo tenemos, si no tuviéramos esta opción, no lo podríamos hacer. Otro tema interesante son este tipo de métodos, whereX and X y whereX or X. Estos métodos seguramente no los habías visto antes. Imagínate que necesitas buscar un proyecto por ID del usuario y título. Como todo en Eloquent, existen diferentes caminos para hacerlo. El primero y más sencillo sería el siguiente. Diríamos que queremos obtener un proyecto donde el ID del usuario es el 1 y donde el nombre es Nuevo Proyecto. Ya tenemos el primero o generamos una excepción de tipo Model No Found. Alternativamente podríamos hacer lo siguiente utilizando los métodos whereX, que ya conocemos y hemos visto anteriormente. whereUserId es 1, whereName es igual a Nuevo Proyecto. Y aplicamos el first or fail. Pero también podemos hacer lo siguiente. whereUserId and Name es 1 y Nuevo Proyecto. Con esto lo que estamos haciendo es automáticamente la misma consulta, es decir, que queremos hacer la condición de las dos columnas, userId y name. Pero además podemos concatenar más cláusulas. Por ejemplo, una cláusula where con una cláusula or where. whereUserId orCreatedAt. UserId 1 orCreatedAt es esta fecha. Y esto también va a funcionar. Para finalizar, y seguramente no lo más importante, pero también interesante, tenemos el método first where de Eloquent, que nos permite obtener un registro en una tabla aplicando una condición. Es decir, en lugar de hacer lo siguiente, user whereName es igual a cursos de desarrollo web, podríamos hacer lo siguiente. first where name es igual a cursos de desarrollo web. Y esto nos va a retornar lo mismo que en el caso anterior. Como pueden ver, tenemos un montón de cosas en Eloquent y tenemos un montón de cosas que aprender cada día, porque Eloquent es enorme y yo, desde luego, no las conozco todas. Pero sí que conozco bastantes, llevo bastantes años trabajando con Eloquent y creo que en esta entrada cubro unas cuantas que pueden ser realmente interesantes y estoy seguro de que alguna de las que hemos visto no conocías. Si es el caso, te agradezco mucho que me dejes un comentario, que me lo hagas saber. Si te ha servido, también me gustaría que dejaras un comentario y si conoces alguna cosa que no hemos cubierto, me gustaría también que me dejaras un comentario para que lo podamos añadir en esta entrada. Así que nada, gracias por tu tiempo, nos vemos en próximos vídeos y un saludo. ¡Gracias!